No tengo mis manos Saludos Mala mía, ¿cómo va todo? A todo río, hermanito, ¿tú estás bien? Tú no sabes, estás en activo aquí Vamos a ver, vamos a ver ¿Todo listo, hermano mía? Yeah, ey Recuerdo lo de ayer Cuento en to' los flyers To' los días a la calle Fire, fire Esperan que falle No hagan que me raye Hablan mal y fire Fire, fire Recuerdo lo de ayer Cuento en to' los flyers To' los días a la calle Fire, fire Esperan que falle No hagan que me raye Hablan mal y fire Fire, fire Vivo joseando, buscando millones Estoy con los míos de esos callejones Donde si entra, normal que en cañones Niños mirando a esos ladrones Cuido a mis hijos, enseñarles valores Que no cometan los mismos errores Dale mis brazos cuando las llores No te confundas, somos ganadores Muchos platones y pocas acciones Turbo en curva, tú ni nos corres No son de los míos, puros actores Moño las mole, un poco de polen Poli no jode, ni uno se opone Poso controles, prendo los blones Dos con los míos, no te equivoques Desde menor, partiendo el bloque Puro prensado, pa' ese entonces Hay cojollitos de ricolores Viviendo calmado, no la fomean Dos con los míos, no te equivoques Desde menor, partiendo el bloque Puro prensado, pa' ese entonces Hay cojollitos de ricolores Viviendo calmado, no la fomean Recuerdo lo de ayer Puesto en to' los flyers Todos los días en la calle Fire, fire Esperan que falle No hagas que me raye Hablan mal y falle Fire, fire Recuerdo lo de ayer Puesto en to' los flyers Todos los días en la calle Fire, fire Esperan que falle No hagas que me raye Hablan mal y falle Fire, fire Cabrón, tú y yo no somos iguales Acá si entra no sale La selva llena de animales Dispuesto a matar a normales Si quieren tirar pues dale Estamos buscando rivales Tú más de un dólar no vales Tú más de un dólar no vales Le dan color y no dan pa' tanto Nos venís como si vieran al diablo Y to' mis alfa que saben lo que hablo Andamos controlando puro flow pa' blue Le dan color y no dan pa' tanto Nos venís como si vieran al diablo Todos mis alfa que saben lo que hablo Andamos controlando puro flow pa' blue Recuerdo lo de ayer Puesto en to' los flyers Todos los días a la calle Fire, fire Esperan que falle No hagas que me raye Hablan mal y fire Fire, fire Recuerdo lo de ayer Puesto en to' los flyers Todos los días a la calle Fire, fire Esperan que falle No hagas que me raye Hablan mal y fire Fire, fire Fire, fire Gracias por ver el video.